¿Qué pasa si queremos hacer que se ejecute una acción con cierto retraso? Es decir, damos la orden en determinado momento, el juego sigue corriendo y x milisegundos después la orden se ejecuta. Hay varias formas de hacer esto, vamos a analizar el método INVOK de la clase MonoBehaviour, el cual he usado bastante en la serie de mi primer juego en Unity y esta serie fundamental de Unity. Creo que el método INVOK es la forma más simple de posponer la ejecución de un método en el tiempo, por eso va a tener su propio video y artículo de blog. Lo que vamos a hacer es que cuando nos acerquemos a la máquina expendedora de Gamedev Cola y apretemos la tecla E, la máquina nos entregará una bebida refrescante luego de unos segundos. Lamentablemente esta actividad no funciona en la compilación para navegadores, debido a un problema con los colliders. Suscribite al canal y activa la campanita para que te avisen cuando suba un nuevo video. Si abrimos el script para completar nos encontramos con esto, tenemos redefinido el método ONTUGGERSTAY que es para detectar si el personaje está parado enfrente de la máquina. Si querés saber cómo funciona ONTUGGERSTAY te dejo este video en la tarjeta de la esquina. Se hace el chequeo para saber si se trata del personaje, si la máquina está preparada y si el jugador presiona la tecla E. Ahí tenemos que hacer la invocación de los métodos que van a hacer que la máquina entregue el producto y se vuelva a activar para entregar uno nuevo. Para esto tenemos los métodos DELIVER ECOLA y PREPARE MACHINE. Estos métodos se encargarán de hacer el trabajo. Lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que se ejecuten luego de unos segundos, para que la lata no salga de la máquina instantáneamente, y además dejar a la máquina inhabilitada por un cierto tiempo para que no salga una lata atrás de la otra sin control. El método INVOKE lo podemos llamar directamente porque es heredado de la clase MONOBEHAVIOR. Así que escribimos INVOKE y le vamos a dar dos parámetros. El primero tiene que ser un string con el nombre del método a ejecutar, siempre respetando mayúsculas y minúsculas. El segundo parámetro es un float para indicar la cantidad de segundos que se va a posponer la ejecución del método. Entonces, en primer lugar invocamos el método DELIVER ECOLA luego de 2 segundos, y luego invocamos el método PREPARE MACHINE luego de 4 segundos. Este último método hará que la variable booleana machineReady sea verdadera. De esa forma se podrá volver a pedir una GameDev cola. Eso sería todo por este vídeo. El método INVOKE nos puede resultar útil en muchas situaciones y es muy fácil de implementar. Este fue el vídeo número 8 de la serie. Dos vídeos más y terminamos.